Trendiano es en nuestra tele internacional lunes a viernes, en estos días ya empezamos como a recuadrar el horario, no sé exactamente cuándo es, pero les diremos oportunamente cuándo va a ser el 7 de noviembre, me dice Ana María que está detrás de cámaras, 7 de noviembre tendremos el reloj coincidencia. Eso me pone mal porque cuando uno ya se levanta a las 7 es oscuro. Hoy en día ya, sí, exacto, ¿cómo era? ¿Cuándo? A ver. Se nos cambia el horario. Ah, pues pronto nos amanece un poquito. Nos amanece más, yo nunca he entendido cómo es la cosa. Bueno, en todo caso lo que sí es que... Iguales. Ah, ya, casi vamos a estar iguales en horario. Imagínate que ahora te estaba preguntando si tú fuiste a esos papás que le compró cosas muy costosas a tus niños, chiquito. No, no, no. Primero porque no tienen la plata, segundo porque si la tuviera hubiera sido muy complejo porque ellos, uno como ser humano se encapricha y llega un momento en que nada le gusta o todo ya lo tengo y como que no lo valora. Sí, correcto. Y cuando son tan bebecitos, pues también es que todo se les va muy rápido, ¿no? Y uno termina regalando cosas muy rápido. Y un bebé como diferencia de la marca. Y un bebé no diferencia de la marca, pero bueno, todo este cuento es porque Samuel, el hijo de James Rodríguez, ha sido, pues, tendencia en redes sociales porque una fotografía que subieron sus familiares, la hermana de James, incluso James, pues tú ya sabes que, ay, Dios mío, los seguidores están ahí con lupa viendo qué se ponen, viendo qué hacen. Y dijeron, wow, miren esto, los famosos tenis de una marca X, Y, Z, con su patito, con su chiquitito, porque es que él tiene dos añitos apenas. Dios, no, está yo menos uno. Tienen nada más y nada menos que el costo de 400 dólares, que eso son casi 1.800.000 en pesos colombianos, casi 2 millones de pesos cuesta ese mini zapatico. Entonces, pues, en las redes albertadores dijeron, oiga, el zapatico en dos semanas ya no le va a quedar, porque tú sabes que a esa edad de dos años eso empiezan a crecer un montón. Totalmente. Súper rápido, como que, porque hacen esas inversiones de casi 2 millones de pesos para un zapatico, pero ahí sí, que si el papá no quiere comprarlo, pues, ¿qué? Pues, sí, ahora, lo otro, lo dejo como en la inquietud, es que, hombre, con James, con tanto billete, pero también con tanta influencia, pues, de pronto una marca de esas hace un canje, le dice, venga, póngale zapato, de pronto, sáquelo, y no le cobramos un peso, y el hombre ahí le pide unos 600 pares de zapatos al niño. También, también es cierto. En vez de pagar ahí los 400, pero uno nunca sabe. Pero les digo algo, con mis hijos futuros, es que milloncitos, que 400 dólares uno estén, y creo que, ¿ustedes no van a ver eso? ¿Su mes se le va a poner alpargatas a sus hijos? Y los futuros no se quiera que estén, ustedes no van a ver eso en mí. O sea, la alpargatica, así, así, a una de esas tres puntas. Y eso, háganle ahí con lo que haya, porque se va a hacer. Ay, pobrecito, el niño, yo digo, patipelado, hombre. Bueno, pero me encanta porque le pones inteligencia emocional al tema, muchas veces es eso, ¿no? Hay que ponerle realidad a las cosas y al contexto en donde sí, hay cosas que no las puede uno permitir. Es verdad. Quique Ramírez en Prohibido Rendirse. Prohibido Rendirse. Sí, señora, viene a hablar. Desde la Ciudad Bonita. Desde la Ciudad Bonita, de lo bonito que es también la inteligencia emocional, bien planificada, y aquí está su consejo. Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto estar aquí una vez más, Entrendiando de nuestra tele internacional. El COVID-19 puso de cabezas el mundo y, por supuesto, nuestra inteligencia emocional ha estado al borde de sus límites. Por eso es importante definir muy bien lo que vamos a hacer con cada uno de nuestros pensamientos, con todo lo que hay en nuestro interior. Sí, a veces nos desesperamos, hay frustración, hay angustia, hay incertidumbre, y esa incertidumbre no nos está ayudando a avanzar. Si en condiciones normales era difícil encontrar el foco, si en condiciones normales era complicado encontrar una vida en armonía, pues ahora se ha complicado mucho más. Por eso quiero compartir contigo tres principios sencillos. El primero y súper importante, escribir. Escribir lo que nos agrada, escribir lo que no nos agrada, escribir nuestros sueños, nuestros pendientes, porque eso nos va a inspirar y, además, nos va a ayudar a organizar un poco nuestros pensamientos, que es el punto número dos. Hay que ordenar nuestras ideas, porque nuestras ideas, nuestros pensamientos se convierten en emociones y nuestras emociones se convierten en acciones. Si no tenemos orden de nuestros pensamientos, pues obviamente nos vamos a volver locos con todo lo que empieza a suceder en nuestra mente. De hecho, los psicólogos recomiendan dejar esos pensamientos negativos que a veces llegan a nuestra vida, esos pensamientos que no nos ayudan a tener claridad. Y número tres, algo que he encontrado que realmente funciona es la meditación. Regalarme cinco minutos para poder tratar de neutralizar la energía, de neutralizar esos pensamientos que generan ruido y que no me ayudan a avanzar. Yo mezclo la meditación con la oración. Me gusta orar, me gusta meditar en la palabra de Dios. Yo no sé de pronto en qué quieras meditar, pero he encontrado que los grandes hombres y mujeres del mundo, pensadores, millonarios, empresarios, meditan, porque al meditar neutralizan los malos pensamientos y eso les ayuda a tener foco, tener claridad. Muchas gracias por escucharme aquí en Prohibido Rendirse, en Trendiando de nuestra tele internacional. Escuércense, sean valientes. Recuerden que está Prohibido Rendirse. Me pueden seguir en las redes sociales. Arroba, soy Quique Hernández.